Música Compa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerque y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin veros Solo tentación Compa Esa Esa Que te va, mija Que es por la WP, viejo Si no mando pa' Pedro, pudo se lo voy a armarlo A la flebita No soy un pato que tiene barro Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Y al pasar fue compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerque y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin veros Solo tentación Tomamos tragos sin veros Esteban, hija Es por la WP, viejo Así nomás con papel de campones La van a armar A las plebitas